¡Caren, Karen, Karen! ¿Qué vamos a hacer al final del jueves? ¿Qué te dije, cara? Ay, no sé. ¿Para qué me mato explicando? ¡Tenemos función! ¡Ah, función! ¡La prebunda de Urba Picheta! Ah, sí. ¿Y a qué hora era? ¡21 a 30 horas! ¡Lo jueves 21 a 30 horas, carita! ¿En dónde? En el galpón de las artes. ¡Ah, sí! ¡Repete! ¡Sí! ¡Jujuy! 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 ¡Dos siete! ¡Dos siete! ¡Cinco! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Vas a venir? ¿Vos vas a venir? ¡Dos siete, cinco, cinco! ¡Yo te espero acá!